Les espera asegura en casa. Hoy le traerán remedios que alivien males propios de su edad a la profe Nélida. Un aislamiento que no es como tal, porque quien se siente solo en el hogar hoy es porque quiere. Cuando estos muchachos me tocan a la puerta para atenderme, mi corazón se acelera. Y a veces lloro, pero lloro de la alegría. Y digo, ¿cómo es posible que yo que tanto he trabajado para la juventud, que ellos me hayan caracterizado a mí como una persona que necesita atención? Desde la universidad, donde aún imparte historia y cultura política, llegan estudiantes convocados por la FEU, la UJC y el Movimiento Juvenil Martiano por estos días a disposición del Consejo Popular del Centro Histórico Cienfueguero. Hoy, para distribuir medicinas y junto a otros voluntarios de la comunidad, hacerles llegar alimentos a ancianos solos. También han estado insertados en el ordenamiento de las colas, junto con la Fuerza de la Faria, en Minin, en la atención o en el trabajo en los centros de aislamiento que también hemos tenido en la universidad. Y eso también ha tenido un impacto para nuestros estudiantes desde esa formación humanista. Y el orgullo que da de amar a cada estudiante, que cada estudiante te diga sin mucho palabrerío, si cuenta conmigo, cuándo, a qué hora, dónde. No tengo hijos, ha fallecido mi esposo y realmente estoy muy contenta por la atención. Junto a profesores totalizan más de 200, los que en seis municipios integran contingentes que dan utilidad a la virtud. Y en la ciudad capital han llegado hasta la zona industrial para capacitar sobre el pesquisador virtual. Hemos dejado a un lado en estos momentos el estudio de la obra martiana para poner en práctica sus valores, todo lo que nos legó. Hacer la mejor manera de decir es la frase ideal en este momento, porque estamos haciendo, estamos apoyando para mantenerlos a salvo. Protegidas como la profe Nélida, que con 74 años espera para continuar en las aulas su ilustre carrera pedagógica. Eso que fue tan previsor Martí y que Fidel nos lo sembró en nuestros corazones, de que patria es humanidad, lo estamos viendo vigente ante el mundo. Yo me pongo a escuchar a lo que es para mí un himno de buena fe, que dice que estoy haciendo, amando a este país, y yo digo, más que a mí mismo. Y eso me aviva, me alegra tanto, me da fuerza para cuando todo esto pase, seguir haciendo con mis estudiantes lo que he hecho toda la vida, seguir amando. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.